Hola amigos, bienvenidos una vez más a este espacio y a este programa Sin Tapujos 3.0 a través de YouTube. A ustedes siempre gracias por seguirme y también por seguirse suscribiendo a este canal que todas las semanas les entregamos a ustedes una entrevista y un tema de discusión. En esta ocasión queremos hablar desde la capital cultural y musical del país y del mundo, por supuesto, en Loja, con uno de los artistas plásticos muy destacados en nuestra ciudad y provincia, no solamente en las artes plásticas sino también en la fotografía. Estamos hablando de Roberto González, él es un activista, un cultor de esta maravillosa expresión cultural que es la pintura y también la fotografía. Así que bienvenidos a ustedes, vamos a conversar con él. Roberto, gracias por recibirnos en su estudio, esta es una escenografía del estudio de Roberto precisamente, gracias por recibirnos y bueno, para hablar un poco del arte, de la fotografía. Roberto, más conocido en el mundo como robo. Así es. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge la afición por la fotografía? No sé si antes o después de la pintura. Bienvenido. Es un gusto siempre compartir con la colectividad y acá con amigos, compartir mis vivencias. En realidad yo estudié artes plásticas en la Universidad Nacional de Loja, luego de un pequeño paso por la facultad de medicina en la misma universidad, en realidad uno en la vida va buscando caminos y uno de ellos fue para mí la medicina, que en realidad estuve seis meses y en realidad no encontré mi camino. ¿Pero de la medicina, las artes plásticas? Es un paso bastante grande. ¿Ya? En realidad luego de analizar personalmente, no era mi camino, no era mi norte la medicina. Desde niño fui muy aficionado al dibujo, mis cuadernos eran verdaderas enciclopedias por los dibujos y las ilustraciones que hacía. Me encantaba ir a los museos, a cada una de las exposiciones, el ir a ver la orquesta sinfónica tocar, esa era mi afición. Pero el asunto es curioso, ¿no? Ya que lo planteas desde esa perspectiva. Tradicionalmente nuestra idiosincrasia, especialmente desde el área rural, siempre se creía que por ejemplo la abogacía o la medicina eran las carreras, las profesiones que valían la pena. ¿No te pasó eso también de pronto? En realidad a uno lo educan para seguir una carrera que te dé dinero, no que te llene espiritualmente. Para mí, Pilar Fundamental fue mi padre, que él en realidad fue quien inculcó esta afición, este camino. Algún día pasamos por el museo, entramos a ver una exposición, me dijo, si tú quieres deja la medicina y ándate por las arcas. Y así fue el gran apoyo de mi padre, que tuvo en realidad en su historia de niño, el hecho de también tener un paso por el dibujo. En el colegio había ganado algunos concursos de dibujo, tuve la oportunidad de irse a España a estudiar pintura. Entonces este asuntito de las artes viene desde ahí, desde mi padre. El tener esta afición, este camino que son las artes, luego entrar a la universidad y ahí sí encontrar mi camino que fueron las artes. Claro. Hay quienes creen que los artistas plásticos que son de escuela, que van a las universidades, no son 100% puros, sino que les da por el hecho mismo de estudiarlos a varios autores, se les va pegando algunas cositas que pierden su originalidad. ¿Tú qué piensas? Es parte y parte. El artista es el resultado del medio, el resultado también de ver muchas imágenes, de ver artistas de otros países, artistas nuestros, y ver la realidad, ver la realidad y plasmar en tu arte. Yo trato de siempre plasmar, ahora dedicado más a la fotografía, a tratar de mostrar la belleza de la naturaleza, la belleza de las comunidades, aquellos lugares escondidos que tiene nuestra provincia, nuestra loja. Mostrar en la fotografía y la pintura también parte de la realidad de nuestra provincia, de nuestra comunidad, y transmitir a la gente, compartir con la gente cada uno de estos detalles en los que uno se fija para compartir con la gente. ¿Qué te marcó? ¿Un autor que te haya marcado, que haya sido como ese faro a donde se debe llegar? Hay muchos. Principalmente en Loja tenemos a uno de los maestros grandes de la pintura, como es Eduardo Kingman, un indigenista, una persona que en una pintura tan simple de nuestra comunidad, ver una indígena, ver un cargador, ver una madre, cómo abraza a su hijo, todo eso para mí ha marcado el camino para mi fotografía y para mis pinturas. Ver Rivera, Siqueiros, ver pinturas de Frida Kahlo, la posición política que ellos tienen, te marcan para seguir un camino en la pintura. Por ejemplo, uno de mis temas preferidos es flores, el cartucho, como acá le decimos, ver los cartuchos que hace Rivera, todo eso para mí ha marcado. ¿Pero cuál es lo característico de tu pintura? Por ejemplo, alguien que ve un cuadro, si uno ve las manos, por ejemplo, Guayasamín o Kidman, qué sé yo, localmente, Los Ceibos, Yaxaguanga, por ejemplo, ¿qué pasa con la pintura de Roberto? En pintura no he sido muy conocido acá en Loja, mi fuerte, que la gente me conoce, es la fotografía, pero en pintura a mí me aficionan mucho los cartuchos. Tengo muchas pinturas de cartuchos aquí en el estudio, tú podrás ver algunas pinturas que las he plasmado, porque por esta forma tan especial, por la simbología que tiene esta flor que ha marcado para mí, y la he plasmado en muchos cuadros, en dibujos, en grabados, los cuales los tengo presentes acá en el estudio. En el asunto ya de la técnica, por ejemplo, los colores que más utilizas, ¿cómo están ligados a esa parte? En fotografía los verdes, los ocres, los amarillos, los colores muy vivos, mi fotografía en especial es de colores muy fuertes, me encanta fotografiar los contraluces, ver estos ocres muy fuertes que tiene la tierra, que tienen las hojas secas, ver los guayacanes de nuestra provincia, incluso cuando están secos tienen una belleza muy, muy exquisita en color, en plasticidad, eso me encanta fotografiar. En pintura igual, los colores muy fuertes, muy vivos, me encantan los colores de los ponchos, del vestuario de los indígenas, cada una de las formas que tienen una simbología muy especial, eso me encanta. Eso lo plasmo en pinturas y en fotografías, que es lo que me encanta fotografiar. ¿Cómo te ha ido en el asunto de exposiciones ya de las pinturas como tal? En pintura he realizado algunas colectivas a nivel nacional, se fueron algunos cuadros míos en alguna ocasión al Perú, en fotografía he hecho algunas exposiciones individuales, en algunas parroquias mi fuerte ha sido visitar las parroquias de nuestra provincia, el hacer talleres, el convivir con jóvenes, enseñar, compartir fotografía, ha sido uno de los... Que es preparar públicos también a la vez, ¿no? Así es, preparar a la gente para que vaya a museos, para que consuma arte, para que vea las fotografías, las pinturas de los artistas. He visitado muchas comunidades, fotografiando y haciendo exposiciones, a nivel de nuestra provincia. He hecho tres exposiciones en Cuba, fui invitado a algunos salones en uno de los festivales de Cuba, en las romerías de mayo, que se llama en una de las... en Holguín, en la provincia de Holguín, en Cuba. He sido invitado tres ocasiones, a la cual he asistido también como jurado calificador, en uno de los certámenes de fotografía autodidacta, en el mismo festival. Son tres ocasiones, cuatro veces como jurado calificador, y en Loja, dos... aquí en Loja, en la ciudad, dos exposiciones individuales y algunas colectivas también. ¿Cómo te ha ido con el asunto de los premios? Muchos artistas... alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar a un artista plático y siempre se marcaba en el asunto de los premios como sinónimo de éxito y de calidad artística. Los premios son efímeros, los concursos son muy efímeros, muchas veces obedecen mucho a la moda, incluso al criterio del jurado, que en ese momento tuvo un criterio para premiar a un artista. Sí, tengo un par de premios por ahí que he ganado, lo que eso no te da una meta, sino te hace un compromiso, un compromiso por seguir trabajando, por seguir aprendiendo cada día y mostrar más, mostrar más a la comunidad. Yo creo que un artista no es si no comparte. Si tú no muestras tu arte, tus fotografías, tus pinturas, no es, no eres artista. El guardarse para ti mismo un cuadro, una fotografía, no hace un artista. El artista tiene que compartir, tiene que mostrar y tal vez denunciar ciertos aspectos de la sociedad. ¿En tus pinturas hay ideología? Todo artista tiene una ideología. Todo artista, por más apolítico que sea, tiene en su fotografía, en su pintura, una ideología. ¿Qué ideología hay en tus cuadros? Yo soy de izquierda, me identifico mucho con mi izquierda, mucho con la denuncia social de lo que pasa alrededor. Trabajé alrededor de unos cuatro años en el grupo de muralismo La Guadaña de la Hora Cero, haciendo murales aquí en Loja, en Zaraguro. Por otro, Loja es considerada una de las provincias o la ciudad que en metros cuadrados tiene la mayor cantidad de murales en el país. Es considerada como Loja la ciudad de los murales y en ese aspecto trabajamos con el arquitecto Marco Montaño, que es el director de este taller de muralismo con el cual hicimos los murales, por ejemplo, por los 50 años del Beatriz Cueva de Ayora, el mural de entrada del Parque Nacional Podocarpus, el mural de entrada de la feria del Complejo Berial, que todos lo pueden ver. También tengo esas facetas en las cuales contamos a la comunidad, también nuestra ideología, qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos transmitir, tantos problemas que tiene nuestra ciudad, nuestro país y el mundo, que nosotros los artistas queremos denunciar también a través de la fotografía y de la pintura. ¿Hay ciertos grupos de las artes plásticas en nuestra ciudad que consideran que, por ejemplo, el muralismo es una especie de degradación del arte, de las artes plásticas como tal? No necesariamente. El muralismo en Latinoamérica, que es un ícono en Latinoamérica, nació para tener un contacto más directo con el pueblo. El arte que estaba encerrado en los museos, que es un arte para la élite, para cierto grupo de públicos, está encerrado, está encerrado en cuatro paredes y solo tiene acceso a cierta parte. Pero en cambio el mural tiene este acceso directo con la comunidad. No pueden ver niños, no pueden ver jóvenes, incluso ya se apropian de estos símbolos, de estas pinturas. Mira cuando hacíamos murales ya hace algunos años, la gente se apropiaba del mural, nos llevaba de comer, en días muy calurosos nos llevaba de tomar colas, nos llevaba agua. Es porque la gente ya ve cómo cambia un paisaje, el paisaje cultural, hablemos de una comunidad, cambia y se vuelve ya parte de la comunidad. O sea, el mural te cuenta los problemas, te cuenta hacia la comunidad un tal o cual problema de lo que aqueja la comunidad. ¿Crees que en Loja hay lo suficiente o hay muy pocos? Claro, tú has nombrado los cuatro o los cinco, pero considerando ya en la ciudad, pues es mínimo. Como te digo, Loja es considerada la ciudad de los murales. En relación a la cantidad de murales que hay, si tú te das una vuelta por la Universidad Técnica, la Universidad Nacional de Loja, los murales que hay en el hall del municipio, es una gran cantidad de murales que hay en Loja. Falta mucho, falta mucho, pero lo que tiene Loja en ese tipo de arte es muy significativo, es grande en comparación con otras ciudades. ¿Qué pasa con la creación? Porque si bien es cierto, un amigo en algún momento hacía una tesis para abogado y trataba sobre el tema de la propiedad intelectual. Y él tenía muchos ejemplos de cómo se dan los autoplagios, los plagios parciales, que inclusive salones de pintura tenían premios con plagios parciales. ¿Se justifica eso, sobre todo en este gran paraguas que significa la capital cultural del país? Todos los artistas, todos los artistas toman como referente una parte o todo de un artista. El arte lleva cientos de años. No podemos decir que es algo original de una persona, porque todos vamos a tomar en referencia una pintura. Yo, por ejemplo, he hecho pinturas de fotografías de otras personas. Eso no es plagio porque tomas como referencia una imagen, pero el momento que tú ya dibujas, que tú le pones un color, que tal vez le cambias una forma, ya se vuelve otra cosa. Ya no es la obra que fue exactamente. Ahora, si yo cojo una pintura, la copio tal cual y la firmo a mi nombre, eso ya es plagio. Pero tomar como referencia para hacer una obra artística no se puede considerar. Botero es un ejemplo, por ejemplo, con la Mona Lisa, ¿no? La pintó en volumen y cambió el concepto. Es un concepto tal vez para denunciar cierta degradación en la sociedad, en la voluptuosidad, en la gente, en las grandes élites, cómo consumían. Es lo que Botero tiene. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en Loja tenemos uno de los grandes ceramistas, uno de los grandes escultores como es Bayardo Cuenca. Él tiene también en sus obras estas figuras muy voluptuosas de mujeres con dimensiones exageradas, gorditas, digamos así, que no se parecen nada a las de Botero. Pero tiene como referencia Botero. No está flagiando la obra de Botero, está haciendo una obra original, que para mí es uno de los genios de la escultura acá, Bayardo Cuenca. Pero, por ejemplo, en este trabajo de tesis que te doy referencia, cogí, por ejemplo, el mural de la Universidad Nacional de Loja, donde hay un collage definitivamente de otras pinturas, y que el mural no tiene ninguna explicación, ningún pie de página, como diríamos en literatura, y está firmado por los que han hecho ese collage. Entonces, ahí, el mural se alimenta de diferentes imágenes, y se hace una composición de acuerdo al tema que tú lo planteas. Por ejemplo, en el mural del Beatriz Cueve de Ayora, encuentras, por ejemplo, un búho, que es un símbolo de la sabiduría, encuentras una musa, una musa de las letras, evocando todo lo que es la educación y las letras para la educación. No es plagio porque tú ya estás redibujando la figura que tú viste, ya no es el búho que vimos en una fotografía, ya los elementos, la pincelada, el color que le pone el artista, hace una cosa completamente diferente. ¿Tú crees que en Loja sí hay creación, entonces? Hay creación, hay creación, nos falta mucho, nos falta mucho, pues, yo creo que el artista debe aprender todos los días, el artista se alimenta de lo que hay alrededor, pero debe crear mucho más. ¿Tú crees que, pero qué es lo que pasa con la pintura, con los artistas? En Loja, si uno mira desde a nivel nacional, nos quedamos en Kidman y para de contar. Hay, hay, debe haber un proceso más de enseñanza en las universidades y también un compromiso de los artistas para crear nuevas tendencias, para estudiar más y crear más. Quizás nos queda debiendo también las universidades, porque se ha dado mucho, mucho profesional, pero nos falta estudio, nos falta estudio a los artistas como tal para mostrar una nueva tendencia, unas nuevas propuestas artísticas. Pero no es contradictorio, inclusive decir que, por ejemplo, a través del arte se va a denunciar, se va a dar mayor conciencia, y para dar eso se necesita tener un nivel de formación, de humanización muy elevado, y si con ese nivel de humanización no se puede seguir preparando mejor propuestas para salir, surgir, trascender, pues es contradictorio. Mira, estamos viviendo en un mundo visual, completamente visual. Tú en una hora puedes ver artistas de varios países, fotografías de fotógrafos de todo el mundo. En este mundo tan visual, poder ser considerado diferente es un trabajo bastante difícil. Para que la gente pueda reconocer una fotografía de Roberto González. Tuvo que haber una preparación bastante grande y un trabajo de todos los días para lograr que alguien, que una o dos personas diga, esta fotografía es de Roberto. Es un trabajo constante, es un trabajo de todos los días, para que el artista pueda ser diferente y pueda ser reconocido a nivel, no solo local, sino nacional. Mira el trabajo de tantos años de York y Axtahuanga, que ya se lo conoce por sus ceibos. Por lo menos localmente, ve un ceibo de Axtahuanga. York, ya. Ves las esculturas de Boris Salinas, sabes que es igual de Vallarta, porque ellos ya tienen un trabajo constante de estudio y de autoformación. ¿Por qué nos quedamos aquí en la verja de la casa? Debe haber más estudio para mí, más estudio de todos los artistas, de todos los fotógrafos, de todos los creadores en realidad, para mostrar el trabajo. También falta apoyo, apoyo de las instituciones, apoyo para poder mostrar más el arte. Si bien es cierto que se han creado instituciones como el Ministerio de Cultura, pero igual falta mucho, mucho más. Para la inversión en arte es muy cara, es muy cara y los resultados son muy efímeros. Por ejemplo, si haces una campaña para que la gente vaya a los museos, ¿cómo mires la cantidad de gente que va a los museos? Tienes que invertir mucho dinero para crear conciencia en la gente. La creación de públicos en nuestra ciudad es una tarea muy difícil. El culturizar a la gente para que vaya a un espacio, para que aprecie el arte, es un trabajo de generaciones. ¿Crees que se sigue justificando entonces el hecho de que Loja sea la capital cultural? Nuestra historia nos da eso. Nuestra historia de los grandes literatos, de los grandes artistas, nos da esa etiqueta de Loja cultural. Pero actualmente los artistas debemos crear, debemos seguir creando para seguir manteniendo esta etiqueta que tenemos de Loja cultural. Tenemos que seguir trabajando para reforzar, y así la idea de Loja cultural, de Loja musical, como la conocemos a nivel nacional. Hasta lo que venimos conversando, creo que la fotografía se ha sobrepuesto en tu afición inicial de las artes plásticas. Así es, sí. ¿Por qué? Bueno, en la universidad ya aprendí un poco de fotografía, fotografía clásica, la fotografía de rollo, como la conocemos. Pero luego ya vino las nuevas tecnologías, me gusta mucho la fotografía, y empecé ya el estudio por mi cuenta, de estudiar fotografía digital. Ya vengo alrededor de 10 años estudiando fotografía, todavía no acabo de aprender, todavía me falta mucho por aprender, pero en este aprendizaje he logrado obtener algunas diferencias. Y una fotografía bastante ya reconocida a nivel local, me ha dado muy, muy buenas expectativas con la gente, he podido llevar mi fotografía a algunos lugares del país, a algunos países, que es lo que a la final es lo que te llena como artista. Me temo que vas a dejar de pintar. No, todos los días cojo un esfero, cojo un marcador, cojo un lápiz, en mis momentos libros estoy dibujando, tú verás aquí en mi taller, hay más pintura que fotografía, es porque salgo de mi empleo y vengo a trabajar. Vengo a trabajar, a pintar, a rayar. Estaba revisando tu cuenta de Facebook, donde publicas fotografías, y algunas frases conceptuales con respecto, y una que me llamó la atención dice, la finalidad del arte es dar a la gente un mayor nivel de conciencia. Así es. ¿Cómo muestras esto, por ejemplo, ya hablando de la fotografía como tal? Mira, mostrar la realidad de las comunidades, incluso ver la belleza de los paisajes de nuestra provincia, y eso, tratar de llamar a la gente para que vaya a visitar estos lugares, que conozca nuestra provincia, todo lo lindo que hay allá. Mira, son cuatro, cuatro o cinco años que conocemos este milagro de los guayacanes. No es más, no es más de lo que conocemos. Y todo lo que ha pasado, que a través de fotografías y videos, cómo la gente ha ido a visitar estas comunidades, cómo la vida ha cambiado para estas comunidades, por imágenes, por fotografías, por videos de este fenómeno. Así, la fotografía te ayuda a invitar a la gente, a que conozca, a que vaya, y a conocer estos lugares, que muchas veces fueron olvidados, y que ahora están siendo muy visitados. Pero tu fotografía no se centra en una temática específica, de lo que me he dado cuenta, no sé si mi percepción es equivocada, pero es una especie de vivencia diaria, o sea, lo que me llama la atención en el momento adecuado, con la cámara encendida, y para descontar, no así una temática específica y puntuada. Así es, yo tengo uno de mis mayores pecados, es de andar con la cámara. No dejo la cámara para nada, siempre ando con la cámara lista para fotografiar. Como te digo, el artista debe prepararse todos los días, yo estoy en una búsqueda incesante, hablemos así, de mi línea de trabajo. Ahora estoy haciendo retratos, paisajes, detalles, hasta encontrar mi fuerte, ¿no? El artista debe aprender y desaprender todos los días, hasta buscarse, buscarse todos los días, reaprender lo que haces, hasta encontrar tu fuerte. Mi fotografía es bastante apreciada, pero todavía tengo que aprender mucho más, es lo que tengo que hacer. ¿Qué foto no harías? Estuve en, luego del terremoto, fuimos a hacer trabajo comunitario allá, con un grupo de amigos, no me atreví a hacer fotografía de, de todo lo que pasó allá, porque me pareció que había mucho dolor, que había mucho dolor. Tal vez una tragedia donde hayan muchos muertos, no me atrevería a tomar. Tal vez tengo una sensibilidad bastante grande, que no me permitiría hacer ese tipo de fotos. Como te digo, estuve en el lugar del terremoto y no, no me atreví. ¿Cuál es la foto que todavía no has hecho y que te gustaría hacer? Uy, todos los días quiero hacer una foto diferente, todos los días quiero. más bien creo que hay fotos que no las pude decir y las tengo acá en la cabeza. Tengo una frase que hay fotografías que las llevas en el alma, no las llevas en la cámara. Entonces hay algunas veces que por obvias circunstancias te encuentras con un atardecer hermoso y por obvias circunstancias no pudiste tomar la foto y esas cosas te las llevas en el alma. Tal vez la gratitud de la gente, la relación con niños, con gente de comunidades que no las pude fotografiar pero que se las lleva acá en la retina. Y eso entiendo que es un reto permanente, ¿cómo a través de una fotografía transmites emociones? Así es, es lo más difícil. Sentimientos. Es lo más difícil asombrar a la gente. Como te digo, estamos viviendo en un mundo muy visual, de muchas imágenes. Abres el Facebook y ves cientos de imágenes de fotógrafos famosos o de gente de las calles, de comunidades y poder ser diferente ante tanta imagen es un trabajo bastante duro. Otra de las frases que me llamó la atención revisando tu cuenta de Facebook, ¿cualquier paisaje es un estado del espíritu? Bueno, mis frases que comparto en el Facebook no son mías, las copio de fotógrafos o de artistas famosos para acompañar una imagen. En algunas, pero hay otras que no están entrecomilladas. Así es, a lo mejor tengo muchas fallas en las normas gramaticales, pero muchas veces el artista quiere transmitir a través de una fotografía lo que sintió en un momento. el maravillarte con un cielo o con un atardecer. Estás viendo una fotografía que la hice hace un... en noviembre del año pasado. Estaba bajando a mi casa, yo vivo al norte de la ciudad y veía este atardecer tan hermoso de colores, tan vivos, de violetas, de rojos, de amarillos y me pasé dos horas fotografiando todo el proceso de este atardecer. Entonces, lograr que la gente se maraville diga, wow, ¿dónde es esto? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? A lo mejor hay mucho Photoshop o mucho lacerita. Incluso sembrar esa duda en la gente ya es un trabajo del artista, porque te pone a pensar y decir, no, este señor las baja o este señor lacerita mucho en Photoshop. También es un reto para que la gente vaya... Y tal vez se diga, ya sabes que yo puedo hacer mejor que él y lo hago. Claro, sin duda. Otro de los temas, en poesía y en los músicos o los cantantes, dicen, las mejores canciones salen cuando uno se está fregado emocionalmente, ¿no? Así es. ¿En el fotógrafo es igual? ¿Puede ser igual? Es un artista, el fotógrafo es un artista como un músico, como un pintor. Si estás en una fiesta, todo es algarabía. Las reflejas en una fotografía. Bueno, alguna vez estuvimos, fuimos invitados a Celica, la parte baja de Celica, a hacer fotografías. Nos llovió una semana, no pudimos hacer fotografías y tal vez ese desazón de no poder salir, me puse a ver las goteras y eran como lágrimas. Entonces, a fotografiar las goteras, no hubo cómo salir al campo, a fotografiar gotas de agua, a fotografiar goteras y salieron cosas muy interesantes que te reflejan en el momento que estuvimos ahí de una desazón de no poder salir a fotografiar. O, por ejemplo, ¿no pudieron hacer las fotos que querían? No pudimos. ¿Cómo pudieron hacer otras? Otras, así es. Y de pronto mejores. Así es, el fotógrafo tiene que también aprovecharse de lo que tiene en el momento. Ajá. Si tienes lluvia, fotografiemos lluvia y saquemos cosas maravillosas. Aprovechar lo que tienes, el momento, para hacer cosas maravillosas. Para mí no es necesario tener el gran equipo de fotografía para hacer buenas fotos. Simplemente es la pasión que tú le pongas al trabajo que haces para hacer un buen trabajo. ¿Qué pasa con las fotografías, por ejemplo, para poder demostrar el amor, el dolor, por ejemplo? Quizás el amor, el amor de una madre con su niño, un abrazo, un abrazo fuerte de un niño, el dolor, las lágrimas, ¿no? De una persona que por una X circunstancia está sintiendo ese momento. Tal vez es una forma muy directa de fotografiar, pero expresa también el momento que tú estás. La alegría de unos niños que están jugando en un parque, esa alegría se transmite a través de una fotografía y tú la ves y la puedes palpar. Ves una persona muerta y tú te duele lo que está pasando en ese momento. La imagen es directa y te dice el mensaje de primera mano. ¿Las fotografías y los cuadros de Roberto González se venden? Sí, el artista tiene que vivir de algo. El artista tiene que vivir de algo. Nuestro medio tiene que aprender también. Por lo menos paga los materiales. Obvio, tiene que pagar la luz, el agua, tiene que venderse. Acá hay una frase que te dice que el artista vive de la pausa pero también tiene que comer. La gente también tiene que aprender que el arte es una inversión y que el poder adquirir un cuadro es una inversión para corto o largo plazo. La gente tiene que consumir arte así como compras un disco, como compras un libro, compra un cuadro estás aportando a los artistas lojanos consumir este producto tan nuestro como son los artistas sirve para ayudar mucho. Pero ahí hay una debilidad de que las propias universidades no preparan los públicos. Están metidos en las aulas universitarias, máximo en los parques y algunas colaboraciones por aquello de que el involucramiento con la comunidad y pare de contar. nos falta mucho nos falta mucho y no solo en Loja sino yo creo que es un asunto global de apreciar el arte no solo un problema de Loja es un problema global como te digo pero se ha venido trabajando yo recuerdo ya en la universidad hacíamos exposiciones ya en las calles buscando otros espacios en donde no sea el museo frío las paredes blancas los lugares elegantes sean los lugares de exposición sino en la calle vamos a la calle con un grupo de amigos comunicadores hemos hecho un par de exposiciones en la calle para que la gente vea el arte en las calles que es otra forma de mostrar el arte la cultura para que la gente no tenga que ir al museo sino el arte vaya a la gente. Otro de los temas también por ejemplo si ahorita se te pidiera pintar al Ecuador de hoy ¿qué elementos lo pondrías? ¿cómo harías un cuadro? El Ecuador es muy diverso la riqueza de nuestro país es su diversidad yo pintaría un cuadro de muchos colores porque nuestro Ecuador es muy diverso la diversidad de climas Loja Loja en sí una ciudad tan privilegiada que a pocos minutos tienes un clima de oriente a pocos minutos un cálido de catamayo el clima de Vilcabamba y cada uno de estos lugares cada uno de los lugares con su esencia con su luz con su plasticidad para hacer fotografía para hacer pintura hay mucho que ver acá y solo Loja en una provincia o un cantón pequeño imagínate toda la provincia de Loja y por qué no hablar del Ecuador es un país muy diverso de mucho color ¿y en la fotografía algo igual? igual mucho color mucho color muchas texturas amaneceres atardeceres hermosos de mucha diversidad mira he tenido la oportunidad de recorrer algunas parroquias de nuestro de nuestro cantón y ver que cada una tiene sus diferencias tiene sus sus matices de color sus costumbres ver por ejemplo que en una distancia tan corta como es Taquil y San Lucas encuentras una diversidad de vestuario y de costumbres completamente diferentes y que no las puedes fotografiar para que la gente conozca mira soy muy aficionado a tomar fotografías de maíces esta costumbre las semillas esta costumbre de guardar las semillas como es las guayungas que encontramos en las comunidades yo pensaba en un principio que esto era de Saraguro propio de Saraguro luego voy y las encuentro en esta parte en este corredor de Taquil el sector noroccidental veo estas guayungas y de repente veo en el Facebook una costumbre muy similar en Japón mira como la cultura como la fotografía te acerca a ver imágenes muy nuestras pero que se parecen al otro lado del mundo mira como la fotografía tiene y ahora la tecnología nos da esa oportunidad de conocer tantas cosas que a mucha distancia son muy similares un artista plástico y un fotógrafo como tú se abstrae de la situación política social del país de nuestra sociedad como te dije todo artista tiene en su obra un tinte político grandes activistas políticos Diego Rivera su esposa Frida Kahlo activistas políticos muy duros contra los sistemas en México en ese momento Picasso un activista político a tiempo completo un artista si ves Huérnica es una denuncia hacia la guerra civil española el bombardeo de la ciudad de Huérnica entonces todos los artistas de uno pequeño o mayor grado tienen un tinte político esas pinturas ¿y cuál es la opinión de Roberto González entonces con respecto a lo que pasa en Loja? hay mucha tela que cortar hay mucha tela que cortar hay muchas situaciones en todo sentido en nuestra ciudad en nuestra provincia que los artistas tienen la obligación de mostrarlas he visto jóvenes artistas que están pintando la situación actual de nuestro país y son obras que a la final en un futuro serán íconos de la situación que está pasando en nuestro país mis obras también tienen una parte de denuncia de lo que pasa en la sociedad está bien que los artistas también con su sensibilidad con su manera de denunciar al mundo también forman parte de esta denuncia de lo que pasa no solo en el país sino en nuestra ciudad ¿y a nivel nacional? como te digo es exactamente lo mismo pero en un grado mucho mayor de los artistas que a nivel nacional están pintando mira en los años 90 todas las obras de arte estaban dedicadas a un tema en específico que era el feriado bancario todos los artistas los premios de bienales estaban plagados de gente que hacía de todo este caos social que tuvo el feriado bancario ahora hay artistas que también están denunciando lo que pasa actualmente en política en las guerras que hay a nivel mundial a nivel internacional todo eso están los artistas trabajando ¿y de pronto has tenido algún reclamo de alguien que diga hombre ese cuadro como que no está muy adecuado? yo creo que la crítica es querimento es más me gustaría que alguien me diga sabes que esto no me gusta por esto que alguien me dé un adulo falso porque las críticas verdaderas te alimentan te alimentan mucho y te ayudan a crecer me refería al asunto de que por ejemplo si existe un cuadro de denuncia social que sea que ponga en evidencia el abuso del poder pues no sé si tú te acuerdas cuando a nivel nacional en un salón de Guayaquil alguien pintó un agente de tránsito con cabeza de una ave de rapiña así es pues no se hablaba de otro cuadro muchas autoridades en la historia del arte ha pasado cientos de casos de este tipo mira este Diego Rivera pintó en el Rockefeller Center en el centro del capitalismo hace figuras de Lenin Stalin y luego lo mandaron a quitar y así se ha replicado en todo el mundo en el salón que tú nombras fue famosísimo ese caso que al final alimentó el currículum hablemos así del artista por este abuso de autoridad acá en Loja no ha pasado o si ha pasado en alguno de los salones lo único que te hacen es reforzar reforzar lo que el artista quiere y si aún y si aún una autoridad hasta ahora no hasta ahora no quizás alguien que no le gustó una de mis fotografías pero no ha llegado uno de los reclamos que me hizo un buen amigo fue que en el diario La Hora publicaron un fotorreportaje de los guayacanes entonces un amigo viendo el fotorreportaje va a Mangaburco y dice hermano no encontré un árbol y dónde estaban los árboles yo estaba en el cazadero imagínate recorrer seis horas para no encontrar y luego poder encontrar ese es uno de los reclamos en arte hay muchas hay muchas de las que cortar hay muchas de las que cortar la denuncia social siempre trae sus incomodidades en las en las en las autoridades pero al final parece el artista para denunciar para estar en contra de la institucionalidad de de aquellas autoridades que no no quieren que la gente reclame ciertas actitudes y sobre todo el asunto de 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 quien rompe los esquemas así es rompe rompe las ataduras si tú sigues el esquema que todos quieren no vas a ser diferente tienes que cambiar tienes que romper y si rompes lo establecido esa diferencia te va a marcar y te va a ser diferente y ese es el reto de Roberto sí tengo que encontrarme yo creo que como te dije estoy trabajando estoy buscando eh eh aprendiendo todos los días para ver qué qué es lo que a la final será mi fotografía oficialmente cuántos años pintando y haciendo fotografía ya más de 10 años ya en fotografía ya casi 10 años en pintura unos 15 ya haciendo trabajos de muralismo ya en pintura de caballete alrededor de 15 años ya te planificas es decir en dos años tendré una muestra individual en esta sala así es yo tengo planificado para un par de meses máximo tener una una muestra individual acá en Loja ya estoy eh ya limando detalles ya para lo que será una próxima exposición mía individual que los ya ya te tendré el honor de invitarte ¿una temática específica? natural en la naturaleza los detalles cotidianos mi fotografía tiene una característica o parte de mi fotografía tiene una característica de mostrar lugares olvidados lugares olvidados o lugares que la gente se olvidó de ver por ejemplo un clavo oxidado quizás un un elemento una olla botada en un lugar una pared vieja de bareque de adobe que que para la gente cotidiana no es arte pero que buscándole una forma o viéndola de una forma diferente se convierte en una obra de arte ¿cómo no? ¿es permanente tu trabajo? ¿andas buscando es decir este fin de semana voy a hacer esta fotografía o ¿cómo es el asunto? más bien yo me considero un cazador de imágenes voy caminando y encuentro tal vez la luz me guste ese momento un elemento botado en el piso si no tengo mi cámara con el celular y la publico para que la gente vea para que la gente conozca un lugar para que la gente para poder compartir con cada una de las personas ¿y las fotografías tuyas qué tan puras son? porque ahora con el asunto del photoshop y todo lo demás se puede hacer algunas variaciones ¿hasta cuánto te permites editar? soy muy exigente creo que si tomo 40 fotos un día utilizaré una la edición no es un pecado porque cuando hice fotografía clásica el utilizar ciertas sustancias el manipular la técnica le daba a la fotografía mayor contraste mayor color y era una forma de editar aunque no parezca pero es una forma de editar el utilizar la tecnología es para dar un contraste una identificación personal a las fotografías no es un pecado porque al final el momento que tú tomas una fotografía en una cámara digital la misma cámara le da un primer toque digital entonces ya no son puras ya no hay pureza en la fotografía pero el observador ¿debe conocer eso? sí debes conocer debes conocer cada uno de lo que tú en el ambiente tienes para poder hacer un producto tú al final estás vendiendo un producto estás vendiendo mostrando a la comunidad un producto y es a través de tal vez el uso de tecnología que te da cierto matiz ciertos contrastes que te refuerzan a lo mejor la historia un retrato darle más contrastes nos va a reforzar más a la historia de lo que tú quieras ¿has hecho fotografía artística? para mí toda mi fotografía es artística porque todos los elementos que tú que tú ves con personas sí he experimentado con figura humana con retratos es bastante es muy bonito el fotografía de hacer un retrato y lograr transmitir la esencia de la persona lograr transmitir lo que una persona es es un es un diálogo bastante grande hasta conseguir lo que tú quieres Roberto te decía si es que en el asunto de las de trabajar con desnudos hacer fotografía de eso para sociedades como la nuestra que somos muy conservadoras puritanas hipocritonas hay mercado es posible hacer una exposición de esa naturaleza mira que hace creo que un par de años un reconocido club de 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 loja el fotoclub loja hizo una exposición de desnudos ya donde la gente no le pareció mal unos unos desnudos muy artísticos claro la característica hombre y mujer en realidad incluso en algunas exposiciones que se hicieron en la calle se mostraron desnudos el desnudo es un tapujo que se debe cortar mira son figuras la figura humana tiene una plasticidad un un elemento artístico que se debe explotar si en realidad nuestra sociedad es muy conservadora si hay un público hay gente que lo hace gente que pide incluso que hagas este tipo de fotografías lo he hecho es este tema es muy bonito es muy bonito trabajar con con desnudos pero todavía nos falta crecer como sociedad para evitar esas taras mira el arte una exposición individual con una colección de 24 cuadros me encantaría me encantaría hacer una colección de desnudos si aquí en otras ciudades es normal claro es normal una exposición de desnudos aquí quizás nos falte un poco pero hay que transgredir hay que romper hay que romper los esquemas si no se rompen las ataduras no se trascienden así es Roberto gracias por conversar conmigo muchas gracias en realidad ha sido un diálogo bastante ameno de contarme mis experiencias contar con la comunidad compartir con cada una de la gente que nos pueda ver y poder ser amigos de toda la gente que nos ve de acuerdo gracias a Roberto González Robo como decíamos es un artista plástico un fotógrafo pues que está sembrando haciendo camino en este maravilloso arte de las artes plásticas y también como decíamos de la fotografía a ustedes gracias por seguirme y también por insistir en la invitación para que se sigan suscribiendo a este canal y hasta la próxima semana Música Música Música